Zrihata Shemesh, Escuela Yavli Coreografía Federico Borenstein y Vicky Husky La historia de Elil en la India Categoría Bikurin Folclórica En la historia de India existen varios grupos tradicionales judíos Entre ellos, los Malabari, los Bagdadi y los Paradesi Los Paradesi constituyeron rápidamente una nueva casta, superior a la de los negros Se consideraban superiores por su riqueza, ligada a una mejor conexión con el comercio internacional Los matrimonios con los Malabari estaban prohibidos Y cada grupo practicaba su culto en sinagogas separadas Elil es una joven judía perteneciente a la comunidad Paradesi Lo que más quiere en la vida es unir estas comunidades En esta historia lo buscará, utilizando su belleza también conocida como Tiferet Una de las etapas del proceso creativo por medio del cual Dios creó el mundo Asociada en el alma con el poder de redimir o reconciliar las inclinaciones conflictivas Permite brindar compasión y se manifiesta a través de la mezcla elegante de los gestos emotivos implícitos en su expresión Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!